A su nombre, ayer hubo dos bodas, dos matrimonios, dos parejas de hermanos se casaron, ¿cómo se llaman los hermanos? De repente los van a ver caminar por ahí y van a pensar. Segundo, segundo Saúl y la hermana Nilda, Nilda Ríos, creo, ¿no? Nilda Moreno se han casado, ¿y la otra pareja? ¿Qué hice con el hermano Franklin? Ayer hubo dos matrimonios, ¿ya? ¡Aleluya! Y se siguen casando, ayer hablaron también varios hermanos que quieren casarse. ¿Qué hacemos, oiga? Dice la Biblia, el que mejor es casarse antes que estarse. ¿Qué manda? ¿Así aconseja el Señor o no? Claro. Y conozcanse con la persona que se va a casar. Algunos se conocen por Facebook, por las redes sociales. Y de ahí ya no hay marcha atrás, de ahí terminan como perros y gatos, pleiteándose, no se entiende. ¡Qué terrible! ¿Cómo se casaron? Por el Facebook se conocían. ¡Qué triste noticia, ¿verdad? Así hay, acá, aquí en Cajamarca también hay, ahí en Huancayo, hay un caso. El hermano de Huancayo se contactó con una hermana de Piura, de por allá de Huancabamba. ¿Cómo se conocieron? Por el Facebook. ¡Aleluya! Y al momento ya se conocieron y a casarse. Y ahora, ¿cómo están? Como perros y gatos. No se comprenden. Ambos son de diferentes lugares. No tienen la misma costumbre, no se entienden. Y ya no hay marcha atrás. ¿Se la cuenta o no? Bueno, por eso usted es un joven, una joven, ore para que se case. Busque la dirección de Dios. Señor, muéstrame quién va a ser mi esposo o quién va a ser mi esposa. Y Dios dice, clama a mí y yo, te responderé. O Dios no responde. ¿Usted qué dice? Dios responde. Usted es un joven y quiere casarse. Está bien. Busque la dirección de Dios, que Dios te muestre. Para que te vaya bien, para que hagas obra. Amén. Para que Dios te levante. Pero si te casas con una mujer que es pleitista, chismosa, en vez de surgir, te vas a hundir más. Y eso hay. ¡Aleluya! ¡A su nombre! Entonces, bueno, si usted no tiene esa fe, pero al menos conózcanse. Conózcanse, porque cada persona tiene sus costumbres. Tiene sus cosas. Entonces, más o menos, conózcanse. Conózcanse. Y si son compatibles, cásense. Porque mejor es casarse antes que estarse quemando. Usted escucha el testimonio del pastor Córdoba, ¿verdad? ¿Cómo se casó el pastor? Por revelación de Dios, ¿sí o no? Y Dios lo levantó. Y yo, escuchando ese testimonio, me aumentó la fe. Yo era joven también. Pero yo no quería casarse, así como, igualito como el pastor. Y no sentía casarme. Estaba en la iglesia. Era joven. Me quedaba todos los días en la iglesia. Hacía radio, predicaba, contento y alegre. Porque ya el casarse es una carga. La esposa, los hijos. Aleluya. Pero está soltero, contento, alegre, tranquilo. Claro que ahora estamos contentos también, pero hay cargas. Pero de joven, en la iglesia, no que se va a enfermar la esposa. O le falta esto a los hijos. En la iglesia, contentos, alegres, predicando, haciendo radio. Aleluya. A su nombre. Aleluya. Y no le dieron las revelaciones, porque había mucha perturbación. Ya. Entonces, eso perturba cuando uno es joven. Yo recuerdo que llegaba uno del movimiento misionero. Una joven. Con una niña. Y esa joven siempre me escribía cartas. Yo no la leía, porque ya sabía de qué se trataba. Eso perturba. Ya. Pero el diablo es diablo. Una vez trató de utilizarla para caer en fornicación. Recuerdo que un fin de semana el pastor se va a Casma con toda su familia. Me quedo yo, porque ya no había otro obrero. No sé dónde había ido. Un día jueves, en la tarde, después del culto que se hizo, esa mujer se escondió en el baño. Ya. Entonces, yo tranquilo, cerré la puerta, pero había una niña caminando. Entonces, yo fui a ver qué pasaba, ¿no? Entonces, ya no había nadie. En la radio no había nadie tampoco. Entonces, la mujer me mandaba a llamar con la niña. Me dice, fulana de tal está en el baño, quiere que vayas para allá. Mira, ¿qué hice? En la puerta hay un látigo, agarré el látigo. Allá, ¿quieres fornicar? Ahora vas a fornicar. Me dirigí al baño y con el látigo, ¿qué quieres? No, que esto salga de acá en el nombre del Señor Jesús. Y la saqué a la mujer, sí, con la niña que la utilizaba. ¿Se da cuenta o no? Tentación va a haber. ¿Qué quería el diablo? Para caer en fornicación y escandalizar la iglesia. Aleluya. A su nombre. El diablo te tienta. Entonces, viendo eso, y como había revelaciones, yo oré, traté de imitar la fe de mi pastor. Señor, hay sueños por aquí, sueños por allá. Yo me voy a casar, Señor, cuando tú le reveles al pastor o a su esposa. Yo no voy a aceptar otro tipo de sueño. Si tú le revelas al pastor o a su esposa con la hermana que yo me voy a casar, yo creo y me caso. De ahí no voy a aceptar ningún otro tipo de sueño. Aleluya. A su nombre. Una señal difícil, ¿verdad? Y yo, bueno, dije, aquí van a cesar las revelaciones, los sueños. Voy a estar tranquilo por un tiempo. Y de ahí recuerdo que un día estaba contento por ahí, limpiando. Y el pastor me manda a llamar. Entro, me dice el pastor, mi esposa ha tenido un sueño contigo. Así, pastor, contigo y con una hermana. Y me contó el sueño. Con la que oré mi esposa. Y había sueño que me casaba con ella. ¿Quién la había tenido? La esposa del pastor. Y yo, esa era la señal que había pedido. Entonces, ¿qué para hacer? Pues ya estaba cumplida la señal o no. Había nada más que obedecer. Amén. Y cuando te casas bajo la dirección de Dios, Dios te levanta. No somos perfectos, no somos perfectos. Tenemos quizás más errores que virtudes. Pero cuando Dios te levanta, Dios te levanta. Cuando Dios te da la esposa, Dios te prospera. ¿Verdad? A su nombre. Dios le bendiga a los hermanos, a las hermanas, por sus ofrendas. Ahora vamos a orar por los votos de agradecimiento y por los votos de cena. Amén. Los votos de agradecimiento están en la Biblia. El hacer un voto y hacer un compromiso con Dios. Usted le pide algo y le promete algo al Señor. Ya. Pase los hermanos y las hermanas. Los votos de cena para los miembros. Los votos de agradecimiento para los miembros y también para los visitantes. Los visitantes quieren hacer su voto, hágalo voluntariamente. Y cuando Dios te responda, usted trae la ofrenda a la iglesia. No le vas a dar a cualquier hermano o hermana. Trae su voto, trae su voto a la iglesia. Amén. A la iglesia pentecostal, la cosecha. Amén. A su nombre. El voto de agradecimiento, usted pide algo. Una vez que recibe, usted cumple con lo que ha prometido. Ya. Y ahí trae su voto una vez que recibe. Y no lo vas a dar a cualquier hermano. Lo vas a traer para la iglesia. Y si quiere dar testimonio, das testimonio también. Gloria a Cristo Jesús. Quiere casarse, hágase un voto a ver qué pasa. De repente es un joven, una joven quiere casarse, hágase su voto. Ya. Aleluya, a su nombre. Y así sobre el matrimonio hay bastante que hablar. Ya. Y si nosotros con la ayuda del Señor tratamos de imitar la fe del pastor, Dios te va a prosperar. Yo le escuchaba atentamente cuando el pastor hablaba de cómo se había casado a él. Por revelación, así se casó el pastor o no. Y le ha ido bien. Amén. Y le ha ido bien. Y si tratamos de imitar esa fe, también nos va a ir bien. Pero el diablo te va a tratar de una o de otra manera de sacarte del camino. De una o de otra manera. Dios va a permitir muchas cosas. Ya tantas cosas que hay que contar sobre eso. Una oportunidad. Era soltero antes de que me case. En Lima se bajó totalmente la iglesia. No había visitantes. Se bajó la ofrenda. Todo. Entonces el pastor me dice, te vas para Lima. Vas a hacer campaña. Siete días con unción de aceite. Lunes, martes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y te vienes para Chiclayo. Pero no le digas nada a nadie donde te vas. La Biblia dice, obedecer a vuestros pastores. Aunque parece extraño, ¿verdad? Pero yo me acordaba de los discípulos cuando el Señor le dice, ustedes se van para tal lugar. No saluden a nadie en el camino. Para probarlos. No es que el Señor no quiera que usted y yo nos saludemos, si no quiere ver nuestra obediencia. ¿Verdad? Recibí esa bendición y subí arriba al segundo piso, arreglar mis cosas, porque prácticamente yo vivía ahí, para irme de viaje. Y se me acerca un diácono primeramente. Y me dice, ¿dónde te vas? Para orar, pues. Dime, ¿dónde te vas para yo orar, apoyarte en oración? Este es el diálogo, dije. Si el diálogo se metió en Pedro, este se está metiendo en este diácono, para tratar de sacar mi información y hacerme desobedecer lo que el pastor me ha dicho. ¿Sí o no? Porque el pastor me dijo, te vas a tal lugar, pero no le digas nada a nadie. Y ni bien subí al momento, se me acercó uno. Dime, ¿dónde te vas para orar? Nada, cerrado la boca. Y llegó otro, y me insistía, dime, ¿dónde te vas? Nada. Se obedecía ahí, llegamos a Lima, hicimos la campaña, y los siete días fue de una grande bendición. Llegó gente, ni como se imagina, y hubieron pues ofrendas, milagros tremendos. Entonces, ahí uno se da cuenta, tiene la experiencia, en la obediencia está la victoria. Amén. Cuando usted le diga algo al pastor, o cuando nos diga algo al pastor, obedezca, y le va a ir bien, para la gloria de Jehová. Amén. Nos ponemos de pie, vamos a orar por los votos de agradecimiento, y por los votos de cena. Un voto de cena, por favor. Vamos a orar. Vamos a orar, levante sus votos, y comienza a decir, gloria, 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 gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Ten misericordia, Dios mío. Confirma, Padre, la oración por los votos de cena. Aleluya, guarda a tu pueblo de todo lo malo. Manténlo en pie, Señor, hasta la próxima cena. Confirma los votos de agradecimiento. Responde lo que pedimos. Repréndelo al diablo. En el nombre de Cristo, sal, demonio, sal, espíritu inmundo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Y amén, Señor Jesús.